Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La línea recta. La línea recta. También ella entra a la tabla y se va sesgando, se va yendo un poco de lado y va perdiendo el centro. Galópala, por favor, si es tan amable galopando, hace un buen ejercicio, tiene la voluntad, pero repito, en el oso tuvo alteraciones en el ritmo y en la tabla perdió el centro, por eso es la cinta verde de cuarta finalista. La yegua número 5. Esta yegua, comparándola con la yegua anterior, ha sido una yegua con mejor línea de trabajo, con mejor centro, por eso la supera. También tiene a su favor la agilidad, la energía y el timbre a la hora de trochar, se escucha bien en la tabla, sin embargo en la arena por momentos vacila un poco a nivel del tren posterior. Galópala, por favor, si es tan amable, y miren que es una yegua reunida en el ejercicio del galope, por eso es la cinta amarilla del tercer finalista. Se comparan dos yeguas, la yegua número 3 y número 6. La yegua número 3, la yegua mora, en el 8, ella se abre más que todo cuando gira hacia el lado izquierdo. Y la yegua número 6, en el 8, gira bien, pero en el galope pierde un poco la estabilidad y la suavidad, por eso se llama a comparar. Y en línea recta encontramos dos yeguas ágiles en la trocha. Ahora galópenlas, por favor. Y yo quiero que ustedes miren argumentos de reunión en las yeguas, miren los dorsos, las altas, hay una yegua que se reposa, hay una mejor manera que es más suave, la otra yegua se va yendo un poco larga, la otra yegua fue más reunida, tanto girando como en línea recta en la comparación. Va suave, miren los asientos de los chalanes y ahí ustedes se dan cuenta que hay una yegua que transmite mayor suavidad a la hora de galopar. Cinta roja de segunda finalista, la yegua número 6 y cinta azul de primer finalista, la yegua número 3. ¿Por qué se comparan las yeguas número 1 y número 4? Se comparan porque fueron las yeguas de mayor orden en la prueba individual y las yeguas de mayor reunión trochando, de mayor reunión galopando, de muy buen nivel de adiestramiento y ante todo un gran nivel de suavidad y de manejo. En la trocha, dos yeguas con mucha habilidad, en la comparación en el galope, una yegua sutil en el cambio, no banderió con la cola y mantuvo mejor impulso en el tren posterior. Gran campeona, la yegua número 1 y gran campeona reservada, la yegua número 4. ¡Así es, Alejo! ¡Casi no acabamos de ver! En el año 2018 de la tarde, Doña Vega de Tierra Nueva, vamos a escuchar monchiles de Fena Molada. ¡Perfecto! ¡Es, Alejo! ¡Gracias! ¡Gracias!